En este video lo que vamos a hacer es explicar cómo se realiza una raíz cuadrada cómo se realiza la raíz cuadrada de un número a siendo a un número natural o un número entero la raíz cuadrada la podemos encontrar de esta manera expresada de esta manera o también puede estar expresada de esta otra raíz cuadrada de a normalmente no se coloca el número 2 en esta parte pero representan lo mismo cuando yo realizo una raíz cuadrada raíz cuadrada del número a estoy buscando un número b pero ese número b tiene la característica que si yo lo elevo al cuadrado me da lo que hay en el interior de la raíz que es el número a entonces estoy buscando un número b que si lo elevo al cuadrado voy a obtener lo que está en el interior de la raíz ese es básicamente lo que es la raíz cuadrada entonces por ejemplo si yo tengo la raíz cuadrada del número 36 pues voy a obtener como resultado el número 6 y por qué es el número 6 porque si yo tomo el número 6 y lo elevó al cuadrado voy a obtener el número 36 que es lo que está en el interior de la raíz si por ejemplo determinó la raíz cuadrada del número 16 voy a obtener 4 porque el número 4 porque si yo cojo el número 4 lo elevó al cuadrado voy a obtener el número 16 de la misma manera si yo tomo la raíz cuadrada del número 49 voy a obtener el número 7 porque si cojo ese número 7 y lo elevó al cuadrado pues voy a obtener 49 que es el número 7 y lo elevó al cuadrado que está dentro de la raíz estas son raíces muy sencillas que no necesito realizar ningún procedimiento para resolverlas ya necesitamos de un procedimiento cuando el número al que le estamos sacando la raíz cuadrada es un número más grande entonces veamos qué se hace en ese caso como les decía raíces del estilo raíz cuadrada de 36 o raíces del estilo raíz cuadrada de 16 o raíz cuadrada de 49 pues son raíces pequeñas que las podemos determinar mentalmente sin necesidad de hacer ningún cálculo pero qué ocurre cuando vamos a hacer la raíz cuadrada por ejemplo del número 1764 ya para realizar la raíz cuadrada de un número relativamente grande ya si se necesita de un procedimiento ya no la podemos sacar mentalmente el procedimiento a seguir es aplicar una descomposición en factores primos entonces para esto obviamente se necesita dominar ese tema entonces si no lo dominan les recomiendo que vean el video de ese tema que dejo en la descripción de este video si lo dominan entonces comencemos lo que vamos a hacer es realizar la descomposición en factores primos de este número entonces vamos a tomar ese número 1764 y lo vamos a empezar a descomponer entonces vamos a sacarle mitad que tiene mitad es un número par entonces vamos a obtener como resultado el número 882 el 882 también es par le podemos sacar entonces mitad y obtenemos 441 441 no le podemos sacar mitad entonces verificamos si le podemos sacar tercera efectivamente tiene tercera entonces le sacamos tercera 441 o lo que es lo mismo 441 dividido 3 obtenemos 147 al 147 también se le puede sacar tercera es divisible por 3 entonces 147 dividido 3 vamos a obtener 49 ya al 49 no se le puede sacar tercera tampoco se le puede sacar quinta entonces el siguiente número primo por el cual lo podemos descomponer es el número 7 séptima de 49 obtenemos 7 y séptima de 7 1 hasta este punto ya hemos resuelto la descomposición en factores primos entonces vamos a retomar algo acá cuando yo estoy determinando la raíz cuadrada de este número o sea del número 1764 estoy buscando un número B que al elevarlo al cuadrado me dé este número de acá eso es lo que yo estoy haciendo cuando estoy determinando la raíz de este número un número que al elevarlo al cuadrado me dé este por otro lado al hacer yo esta descomposición en factores primos estoy expresando mi número de 1764 como la multiplicación de cada uno de estos números es decir como la multiplicación de 2 por 2 por 3 por 3 por 7 y por 7 entonces cuando yo hago la descomposición de este número lo estoy expresando o lo puedo expresar como la multiplicación de todos estos números que me resultaron de la descomposición entonces lo que yo puedo hacer es buscar dos números a partir de esto que sean idénticos y al elevarlos al cuadrado me dé este o sea que a 1764 yo lo puedo expresar como dos grupitos de estos números es decir de esta manera podemos expresarlo de esta manera 2 por 3 y por 7 o sea en este punto lo que estoy haciendo es reorganizar esa multiplicación para expresarla como dos dos grupitos de números es decir tenemos por ejemplo acá el 2 acá tenemos el 3 y acá tenemos el 7 por un lado entonces ahí tenemos un grupito que es idéntico al otro porque aquí tenemos también 2 3 y 7 o sea que esto es por 2 por 3 por 7 entonces observen que básicamente lo que hice fue reorganizar esta multiplicación en dos grupitos de números que son idénticos que son iguales como el 2 el 3 y el 7 y como el 2 el 3 y el 7 que serían este este y este si efectuamos la multiplicación de esos dos grupitos que vamos a tener 1764 lo vamos a poder expresar como 2 por 3 por 7 y eso nos da 42 por 2 por 3 por 7 nos da 42 o sea que 1764 lo podemos expresar como 42 a la 2 y observen que encontramos un número que al elevarlo al cuadrado nos da este que es lo que estábamos buscando entonces observen que lo que hacemos es coger los números de la descomposición en factores primos expresarlos como la multiplicación o reorganizarlos como la multiplicación de dos números que son iguales para poder encontrar un número que al elevarlo al cuadrado nos dé este o sea que finalmente la raíz cuadrada de 1764 es igual a 42 y por qué porque 42 a la 2 es igual a 1764 entonces este finalmente es el resultado de esa raíz cuadrada entonces recuerden que es fundamental para poder resolver estas raíces cuadradas con números relativamente grandes entender el procedimiento de descomposición en factores primos para luego al obtener esos números reorganizarlos en dos grupos de dos números iguales para poder encontrar un número que al elevarlo al cuadrado me dé al que le estoy encontrando la raíz entonces ese es básicamente el procedimiento para realizar una raíz cuadrada muchas gracias por ver este video espero sea de mucha ayuda para ustedes regalenme un me gusta para apoyar el canal si les gustó si les sirvió suscríbanse si no lo han hecho y recuerden que estamos en facebook como electricidad y matemáticas recuerden al momento de suscribirse darle en la campanita para que así no se pierdan ninguno de los videos de este canal hasta la próxima no se pierdan la otra